Viendo un poco del fútbol, lindo primer tiempo, ¿no? La verdad que sí, muy interesante, lindo partido, demostrando que con jugadores propios, como lo están haciendo los equipos en los últimos años de la Liga Esperanzina en el torneo del interior, estamos a la altura del resto de las ligas, así que pagando un poco también la experiencia o la inexperiencia de participar en estos torneos Central San Carlos, pero demostrando que tiene muy buen material, muy buenos jugadores y de a rato ha jugado muy bien, así que el nivel y el roce del torneo del interior implica también un trabajo que muchas veces permite, digamos, que hay que encararlo con tiempo y que hecho de esa manera le permite a los clubes entrar después en el torneo de la Liga con una velocidad y con un ritmo totalmente distinto a los demás, ¿no es cierto? Bueno, esto está orbitando un ex árbitro de la Liga Esperanzina, alguien que estuvo unos años aquí en la zona de Laguna Paiva y que, bueno, de alguna manera trabajó en la Liga Esperanzina y que hoy retornando a su lugar de origen que es Vela, trabaja en la... es árbitro de la Liga Cerecina, ¿no? ¿Cómo hubo Moreira? Sí, sí, Moreira fue árbitro de la Liga Esperanzina, hizo el curso de árbitro nacional acá en la Liga y, bueno, hace un par de años se fue a dirigir a la Liga Cerecina por cuestiones, por decisiones personales de él, así que, sí, sí, arbitrando un ex árbitro de nuestra Liga, es decir, producto del trabajo del colegio de árbitro de nuestra Liga. Bueno, hablamos del torneo oficial 2014 con 27 equipos, ¿no? Dos que se suman, Deportivo Hesler, aquí de nuestra zona, más cercana, bueno, el otro tampoco, no es muy lejos, ¿no? Pero la gente independiente de Colonia San José. Sí, exactamente, así es, Deportivo Hesler hay que esperar que llegue la autorización del Consejo Federal, ya está toda la documentación remitida, así que estamos esperando que resuelva el Consejo y otorgue la jurisdicción sobre esa zona, es decir, teniendo en cuenta que fue prestada la conformidad por la Liga Totorense, que es quien tiene la jurisdicción sobre Hesler. Y, bueno, independiente de San José, que este año ha tomado la decisión de encarar el torneo de Primera División, armando Primera y Tercera División y comprometiéndose para el año que viene ya a ingresar, sí, con mínimo, con dos categorías inferiores. Bueno, es positivo. Así que eso nos lleva a 27 equipos, sí, muy positivo y muy interesante porque está ampliando un torneo que es sumamente competitivo y que está generando la atracción de todo lo que es el ámbito del departamento. Cuatro zonas, tres de siete, una de seis. Sí, correcto, así es. Cuatro zonas, tres de siete y una de seis. ¿Está todavía en borrador o ya es oficial más o menos lo que maneja? No, 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 ya es oficial. Debe haber salido el viernes en el boletín oficial. Está la zona norte con, digamos, Pilar, los dos Felicia, Domingo Faustino Sarmiento, Santo Domingo y Progreso. La zona centro con los dos Humboldt, tres equipos de Esperanza, que son Defensores, Unión y Mitre, y los dos equipos de Paiva. Una zona centro-sur, que son los otros tres equipos de Esperanza, es decir, Juventud Esportivo y Defensores. Los dos de Fran, Independiente de San José e Independiente de San Agustín. Y la zona sur, que está integrada por los equipos de esta zona. Libertad, Central, Unión Progresista, Hessler, Belgrano, Deza Pereira, Santa Clara y López. ¿Cuándo se constituye el sorteo? El FICTUR. Y el FICTUR vamos a empezar a trabajar la semana próxima ya en el FICTUR como para la primera semana de marzo ya tenerlo y aprobarlo de manera tal que quede oficializado. 16 estaría arrancando. 16 está arrancando Primera, el 15 Inferiores. Bueno, la última va a tener nombres el torneo respecto a Primera y respecto a Inferiores. Yo me juego por uno, no sé, lo dije en la radio, no ahora, sino ya hace un tiempito, de que me habría gustado personalmente por la amistad, por todo lo que representó, creo que la gente de aquí de la zona, árbitros, dirigentes, periodistas, jugadores, conocían a Cidilo Clausen y creo, me gustaría que lleve su nombre, no sé por qué, por amistad. Bueno, hay un pedido del Club Libertad para que el torneo de Primera División se denomine Cidilo Clausen y hay un pedido de Juventud Esperanza para que el torneo lleve el nombre de Lucho Montalbeti. ¿En Primera también sería? No, en inferiores, en inferiores. O sea, el pedido de Libertad es para Primera y el pedido de la Asociación Deportiva de Juventud es para inferiores. Así que eso hay que resolverlo en la semana próxima, porque se está tratando de ver si logramos un auspicio económico, ¿no es cierto?, que, digamos, colaboren o aporten en lo que respecta a la parte de premiación y demás, que realmente año a año es un costo muy importante. De manera tal que la idea sería que el torneo lleve, es decir, torneo con tal denominación, auspiciado por tal entidad o por una comuna, un municipio o tal empresa, lo que fuere, exactamente. Esa es la idea que se está trabajando. Lo que pasa es que estábamos abocados a lo que es la organización, es decir, de los torneos de Primera División, de inferiores, el señor, también que comienza el 7 de marzo, y también, digamos, al tema arbitral, comité de fútbol infantil, etcétera, etcétera. Y hubo varios temas que son los que nos centraron la atención estas dos semanas pasadas. Y bueno, ya definido todo, la semana próxima nos tenemos que poner a ver ese tema como para ya la primera semana de marzo estar definiéndolo. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por difundir y por permitir que la actualidad de la Liga Esperanzina llegue a la vasta audiencia que tiene. Muchísimas gracias.